vamos a limpiar aquí la cagada del gato hoy hizo unas grandes ay cabrón pinche pastelote estas plantas son de tet creo que son bambús no se ahorita igual también las voy a tirar si a él no le importan a mí menos andaba viendo el internet ahorita tengo ganas de ir a Guadalajara tengo ganas de irme a vivir para allá me veo con Roxana yendo a los templos a que visite los templos allá el templo del santuario y luego a la cena a la cena del santuario y unas tortas de lomo si wey luego me la voy a llevar le voy a comprar una silla 4x4 y me la voy a llevar acá al baratillo al tianguis cultural allá a Santa Tere no voy a andar por todo Guanatos si wey voy a ser el abuelo funky de Guanatos si nos vamos a divertir un chingo la voy a llevar a todos los lugares turísticos acá con calma si porque la última vez fui de pisa y corre me andaban correteando ahora voy a ir con calma esto huele bien mal ay wey huele a puro amoníaco hijo de su puta madre sepa que tragan los gatos que cagan amoníaco oh ya esto ya chingo a su madre está muy contaminada la arenita ya no hay nada que le pueda sacar de bueno vamos a tirar toda ¿verdad? si ya no hay nada rescatable aquí holy moly mierda de gato cabrón el de arriba de abajo ¿verdad? porque el de abajo también juega ay wey ya no más voy a hacer pasteles los pasteles verdes van a hacer un grupo de música ¿verdad? de los caminos de la vida esa música de taquero wey de la que oyes cuando trabajas acá en San Juan de Dios en los tacos en el mercado Corona ah no el mercado Corona ya no existe ¿verdad? ya no voy a poder llevar al mercado Corona allá vendían flores en el mercado Corona ahora venden computadoras como cambian los tiempos ¿verdad? pero si, si me la voy a llevar a que de sus recorridos turísticos a que conozca acá wey la ciudad nos la vamos a pasar bien chido es solo cuestión de tiempo ahora otra bolsita ¿verdad? ay wey ay wey no puedo cargar nada wey estas cosas que hago ahorita son un pinche esfuerzo sobrehumano porque ando todo deshuesado wey ¿verdad? hacer esto me duele como si peor que si traje la artritis cabrón ya ahorita me siento un poquito mejor por eso ya lavé los trastes ya lo del trastal que tenía ahí ya me lo chingué ¿verdad? ahora solo falta pues que me terminen de arreglar wey porque bien que me quebraron ahora me me pegan ¿verdad? así como me quebraron ahora me van a pegar ay cabrón se me ha hecho su kilito de arena para gato ¿verdad? no si los años no pasan en balde compa miren hacen estas cositas con ya no